Amén, excelente, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 12 de septiembre del año 2021. ¿Cuántos temas calientes tenemos en esta semana? La Operación Falcón, el tema de la seguridad ciudadana, el fideicomiso de Punta Catalina, los cambios en el área de comunicación del gobierno. Y como invitado, contamos con la participación del Dr. Raúl Hernández, economista, él es director técnico de la Asociación Dominicana de las AFPs. Ese es un tema caliente, el tema del AFP, que el 30%, todo ese tipo de cosas. Es decir que tenemos un paquete interesante para todos ustedes, como cada semana hacemos este esfuerzo. En lo inmediato los titulares, a cargo de Ramón Núñez Fernández. En un operativo que involucró 80 allanamientos, 60 fiscales y 200 agentes antinarcóticos, a presas más de una docena vinculados al lavado y narcotráfico, incluyendo al director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, en la Operación Falcón. Vinculan al expediente al diputado PRDísta por Padernales, Darío Félix Félix, quien trasladaba en su vehículo un extardetable. Frente a quejas de diferentes sectores, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunció que enviarían a la calle 5.000 policías, 30 camionetas y 250 motocicletas. La Fundación Justicia y Transparencia, que preside el doctor Trajano Vidal Potentini, someterá un recurso de inconstitucionalidad al decreto del Poder Ejecutivo. Por dos días, los afiliados al régimen contributivo de salud no recibieron los servicios por desacuerdos entre los médicos y las ARS. El presidente de la República, Luis Abinader, designó al periodista Homero Figueroa como director de la nueva Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental. Milagros Germán es designada Ministra de Cultura en sustitución de Carmen Heredia, y esta pasa a ser asesora cultural del Poder Ejecutivo. Y la joven madre, Yaniris Arias, que residía en los Estados Unidos, fue rociada con ácido del diablo por una persona que llamó la puerta indicando que tenía unas flores para ella. A los pocos días, falleció. Hay dos apresados por el caso. El pasado miércoles se produjeron alrededor de 80 allanamientos con 50 fiscales y 200 entre militares y policías antinarcóticos contra todo un tinglado acusado de lavado y de narcotráfico. Obviamente, el papel de la DEA en este tipo de cosas es fundamental. El Drug Informant Agency de los Estados Unidos. Porque ellos tienen un sistema de negociación con las personas que atrapan y ellos, en base a los nombres que revelan, entonces le ponen penas muy cómodas de hasta cinco años a un gran capo. ¿Qué pasa? Este caso involucra gente de la política. Ustedes recuerdan que hace poco, hace unos meses, el diputado José Gutiérrez del PRM fue apresado en Miami. Lo más probable es que él comenzó a hablar. Porque el día antes de los allanamientos, es decir, el martes, se anunció que su juicio se posponía para el 2022. Entonces, en este caso apresan alrededor de una docena de personas. Entre ellas, nada más y nada menos que a Juan Maldonado Castro, ojalá aparezca la imagen por ahí, él fue diputado del PRD y se pasó al PRM y fue juramentado por Luis Abinader. Mírenlo ahí. Y fue designado en Comunidad Digna, que es una de las entidades que uno no entiende por qué no ha desaparecido. Eso debió desaparecer hace muchísimo tiempo. Pero también aparece involucrado el diputado Héctor Daría Félix Félix del PRD. ¿Cómo a él lo atrapan? Él trasladaba a uno de los extraditables en el cual había un cerco. Es decir, él iba a ocultar. Él estaba protegiendo un extraditable. Claro, como él tiene inmunidad parlamentaria, a él no lo pueden apresar. Si él es sometido, su caso va a la Suprema Corte de Justicia. Todo esto lo que revela es cómo el narco ha permeado a todos los partidos políticos y cómo el narco está financiando las campañas electorales. Y cómo en la Cámara de Diputados y en el Senado hay diputados y senadores narcos, horriferos, que muchas veces son lavadores. Qué bueno, me agradó la declaración del presidente Binader de que aquí no hay vaca sagrada, que caiga quien caiga. Ojalá que el presidente se mantenga en esa línea y que no lo tuerzan, que no se desvíe. Porque en este país hay mucho que hacer en materia de corrupción y en materia de narcotráfico y de lavado. En la ley de lavado, la que se aprobó, la que discutimos en la Junta Monetaria cuando yo era miembro, los partidos políticos eran sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Los abogados, los contadores, los bancos, los dealers, los agentes inmobiliarios, todo el que maneja dinero o hace contrato, tiene que dar cuenta. Los partidos políticos estaban como sujetos obligados y los sacaron. Y los partidos políticos están como sujetos obligados porque son lavanderías. El narcotráfico da dinero en efectivo que se usa en la campaña. Eso hay que trabajarlo. Por otro lado, en esta semana el tema de la seguridad que tiene a la gente preocupada, gente de la iglesia, empresarios, porque ha habido un pico. Y lo peor que puede pasar es que este gobierno minimice, como por ejemplo el jefe de la policía, decir que hay un 24% menos de asaltos que en el 19. Eso no lo cree nadie. Y eso que la mayoría aquí de los asaltos y robos en la calle, no lo denuncian. A usted le arrancan una cartera, le roban un celular, y usted no va a perder tiempo de ir a la policía. Aquí lo que se conoce son los casos fuertes. Los que crean temor, como por ejemplo el asesinato de un mensajero en la Nuñez de Cáceres que resultó que era teniente de la Armada. Esos son los casos que llaman la atención. Por aquí son cientos los asaltos que se producen que no se denuncian. El presidente anunció, valga la redundancia, que van a mandar 5.000 policías más a la calle, que va a haber más camionetas para patrullaje, patrullaje, motores para los DGC, pero resulta que los DGC no guardan relación con esto, sino con el tránsito. Y aún el tránsito, los DGC por sus narices violan la ley, la gente pasándose en roja, los motores de delivery pasándose en roja, los vehículos parqueándose donde dicen no parqué, y ellos no hacen absolutamente nada. El país apira de una solución integral, porque esto no espera dos años, ni espera el diálogo. Esto son necesitaciones contundentes. Y esto es un flanco débil del gobierno, al igual que el tema de los precios. Señores, el fideicomiso de Punta Catalina. El gobierno anunció un fideicomiso para administrar durante 30 años a Punta Catalina. Una buena designación al frente de ella, Celso Marrancini. Ahora bien, parece que hay problemas constitucionales. La Fundación Justicia y Transparencia de Trajano Vidal Ponentini va a someter un recurso de inconstitucionalidad. Porque ellos alegan que para usted enajenar un bien que represente más de 100 salarios mínimos, eso tiene que ir al Congreso. Yo creo que debe de ser así. Hemos visto también cómo las acciones de las sedes fueron pasadas a Fomper. Pero Fomper se había dicho que se iba a disolver. Se está desmantelando la CDE sin todavía derogar la ley de la CDE. Yo sé que el gobierno está interesado en hacer cosas, pero tiene que tener mucho cuidado en que eso se haga dentro del margen de la Constitución y de las leyes. Finalmente hubo cambios en el área de la comunicación. Se disolvió Dicom, se disolvió el DIAPE. Entonces se ha creado una nueva institución frente de la cual va a estar Homero Figueroa, un periodista de larga data, con mucha experiencia. Milagro Germán fue enviada a Cultura. Hay muchos sectores que piensan que la comunicación y la estrategia es clave en un gobierno. Y eso es verdad cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal para un gobierno, como le pasó al anterior, no vale, no vale la comunicación ni vale la estrategia. Eso tiene su papel. El gobierno pasado, por ejemplo, el gobierno que más bocina tenía, que más plumas tenía, que más gente compró, pero esa gente no genera votos. La bocina genera el voto de él. Entonces hay que tener mucho cuidado creyendo que la comunicación y la estrategia juegan un papel estelar en el caso de un gobierno. Al fin y al cabo es lo que haga el gobierno y la percepción que la gente tenga de lo que haga el gobierno. Nos vamos a comerciar la entrevista con el doctor en Economía, Raúl Hernández, que es el director técnico de la Asociación Dominicana de las AFPs. de la Asociación Dominicana de las AFPs. de la Asociación Dominicana de las AFPs.